Anunciación Nosotros inmediatamente que oímos la palabra Anunciación la colocamos inmediatamente sobre la Virgen en Nazaret cuando concibe a Jesús pero la Escritura está llena de Anunciaciones escuchamos hoy en la primera lectura la Anunciación del Nacimiento de Sansón también a una madre que era estéril una de las más famosas Anunciaciones en la historia hebrea es la de Sara, esposa de Abraham Hannah, la mamá de Samuel mujeres que eran estériles, la mayoría ya de edad muy avanzada Hannah es una de las que no es de edad tan avanzada y hay varias más en el Antiguo Testamento anuncios de anuncios o una anunciación, anuncio de que van a ser una criatura de una pareja ya avanzada en años o de una mujer que era estéril en el Evangelio, en los cuatro Evangelios hay tres Anunciaciones solamente pensamos en María ni en Marco hay anunciaciones, ni en Mateo hay anunciaciones ni en San Juan menos todavía hay anunciaciones en Mateo no aparece la Virgen visitada por Gabriel Mateo es muy escueto en esto, dice María concibió del Espíritu Santo, ya la anunciación en San Mateo ¿quién es? a San José el anuncio lo recibe José y en Lucas hay dos y son casi idénticas cuando tú colocas el texto que yo acabo de leer y el texto a la Virgen son casi idénticas las dos anunciaciones la de Jesús y hoy la de Juan el Bautista en María hay una diferencia es la anunciación ya no de una mujer estéril ni de una mujer mayor es la anunciación de una mujer virgen hay algo diferente y nuevo pero las palabras son casi iguales ¿por qué hay tantas anunciaciones en las Escrituras? porque es algo que las Escrituras siempre señalan con tanto énfasis hay que entender el mundo bíblico las dos grandes desgracias de una mujer en el mundo bíblico era o no tener hijos o quedarse viuda y perder un hijo varón la historia de la viuda de Nain ¿por qué? la mujer dependía absolutamente del cuidado y la protección y el mantenimiento del hombre los matrimonios se hacían igual que se sigue haciendo hoy en el mundo muchos lugares del mundo en el Medio Oriente y en Asia antes que naciera ya nos habían casado olvídate del amor y del romance y de Currucucú que se enamoró del marido y el marido de Currucucú y toda esa historia eso no existía era un negocio básicamente era una transacción para asegurar el bienestar de una tribu de una familia de un grupo unos más ricos unos más pobres así que la más fea y el más feo nos casaban igual estábamos asegurados que nos iban a casar pero cuando no llegaba una criatura esta familia y fíjense lo que dice el texto por lo que se esconde Isabel porque Dios había quitado de ella su oprobio palabra fuerte una palabra muy fuerte era un oprobio que una mujer casada no pudiese concebir era aunque son descritos como una pareja justa delante de los ojos de Dios delante del clan era un oprobio y una vergüenza porque no eran bendecidos no iba a haber seguridad no iba a haber prosperidad por eso las anunciaciones las anunciaciones es la forma bíblica de decir Dios Dios te escuchó Dios te rescató Dios te levantó Dios te ha llenado de luz y felicidad y Dios ha bendecido tu vida no te vas a preocupar de nada vas a tener un hijo vas a tener un hijo varón ese era el tema también que tenía que ser varón la pregunta que yo me hacía anoche era pues ni hijo varón ni hija ni nada bueno cuáles son mis bendiciones cuáles son los signos que hay en tu vida y en la mía de que Dios te cuida que Dios te ama que Dios está presente en tu caminar que no hay oprobio en tu vida ni en la mía porque Dios es el Dios que sale a nuestro encuentro y nos rescata nos acaricia nos besa nos aprieta nos abraza y te dice a ti y a mí tranquilo tranquila soy soy tu padre estoy aquí cuáles son hoy tus bendiciones cuáles son los signos en tu vida y en la mía que nos dice que Dios nos ama y que Dios está presente en nuestro caminar así que creo que es un buen día antes de la Navidad de mirar nuestras anunciaciones cuáles son los momentos en que Dios salió a tu camino y el mío y te dijo eres bendito y eres bendita aquí están los regalos ojalá que tengamos la capacidad de reconocerlos agradecerlos y ante todo responder a eso que Dios nos regala en nuestro diario vivir amén gracias 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 Gracias.